Hola, ser divino. Bienvenidos a Canal Taró Medio. Mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente. Nueva tirada para ti. Tengo que darte dos mensajes. Uno es que si tienes a alguien que eres, o tú, que eres medium y que tienes situaciones que no entiendes, que tienes visiones, sueños, promonitorios, o cualquier situación paranormal, tú o alguien de tu familia, yo les dejo mi correo abajo de las descripciones porque estoy haciendo grupos para apoyo a medium de todo el mundo. Esa es mi misión principal. Simplemente escríbeme, cuéntame tu historia para que yo pueda saber si realmente te puedo ayudar. Ahora sí, va campana, seres divinos. Energía para Mr. Divino, por favor, mensaje para el día de hoy. Y son mensajes atemporales. Muy bien, por favor, mensajes. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia. Gracias. Una energía que siempre que la experimenten de cualquier lado del mundo, o sí, en cualquier momento que se encuentren, la campana es una energía de expansión de portales muy bonitos, de portales muy bonitos que ustedes deben, antes que nada, hacer una pequeña oración de agradecimiento y de lo que sea. Volvamos a tu lectura. Cinco de espadas y la carta del ermitaño. Bueno, acá hubo un gran conflicto en tu vida que te llevó a buscar tus propios entendimientos en tu vida. Y sí que lo encontraste. Porque llegas a ser el gran maestro, la carta superior de los Yosén. Es algo que tú vienes buscando con mucha paciencia y hace mucho tiempo. Es algo que se viene gestando una mujer embarazada. Tiene que ver con el amor propio, el dos de copas, la amagabilidad y el éxito. Marcado. En el amor el éxito y el amor en familia también. Qué bonito, ¿eh? Sí, es verdad que lo tuviste que luchar o lo tienes que luchar porque todavía estás aprendiendo. Estás en el estado de maestro, pero es algo que va a dar sus frutos, ¿sí? Muchos frutos. Quiero saber, ok, voy a dejar la carta del amor por un lado porque quiero saber qué significa este cinco de espada. Cinco de espada, clarificación del cinco de espada. Oh, por Dios, un rey de copas, sota de bastos y la carta de la muerte. Buah. Ese cinco de espada fue una persona que amaste mucho. Este rey de espada, de rey de copas, perdón. Bueno, alguien que... Voy a ver porque me dice que hay algo que terminó en el pasado, pero que renace. A ver, ¿qué es eso? Si eres soltero o soltera, bueno, hay una persona que está en tu entorno que tiene un aire de... No es un aire de infantil, sino que tiene un espíritu explosivo, un espíritu como de decir las cosas de frente y a veces no... Muy frontal. Una persona muy frontal, pero al mismo tiempo con mucha buena energía. Una persona con muy buena energía. Si eres soltero o soltera, ¿sí? Clarifícame la carta del maestro. Ay, 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 nuevamente el cinco de espada. Yo sentí desde el principio que este va a ser la cuestión de esta lectura. Cinco de espadas, cinco de espadas. La comparación, las peleas, los conflictos. Aquí siguen los conflictos. ¿Por qué tienes esos conflictos? Los conflictos pueden ser contigo mismo, me dice Clara del Oriente. Es como que tú te comparas con alguien o con algo. Clarifícame la carta de los conflictos, por favor. La carta de esa pelea contigo mismo o con alguien. Acá hay conflictos con alguien. O con tu propia misión de vida. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Pelearse con misión de vida. Eso yo sé muy bien lo que es, porque lo hice mucho tiempo. Me peleé, me peleé, me peleé, hasta que casi me morí. Y tuve que aceptar quién soy, ¿sí? Pelearse con misión de vida es terrible. ¡Ay, ay, ay, ay! O nuevamente cinco. Los cinco son siempre tristes. Acá hay una persona que se siente abandonado, triste, no entendido. Y que ya está en un diez de espadas, ¿sí? Pero está terminando un ciclo. Eso es lo bueno. Hay un cinco y un diez de espadas. Quiero que veas. Aquí está el sufrimiento de esa persona o tuyo. Y ya está fuera de esa situación, ¿sí? Ya no quiere más esos conflictos. Ya dice, no aguanto más. Quiero un comienzo nuevo. Quiero un haz de pentáculos. Quiero un milagro. Lo vas a tener, Sar Divino. Quizás sea para ti esta que dije antes de la lectura, que si eres medium, si tienes a alguien que conoces, que está en esta situación de no saber qué hacer, generalmente son personas que sufren de pánico, de ansiedad. ¿Qué es esta carta? La carta del loco. Son personas que sufren de problemas emocionales, de autoestima, pero no es más que otra cosa que una mediunidad descontrolada. La carta del loco, la carta del ocho de espada. Siente que no puede salir de ahí. Está como encerrada, como casi que volviéndose loco o loca, ¿sí? Y sin embargo, eres un gran maestro de la espiritualidad o de lo que sea que estés tratando de hacer. Ay, qué fuerte. Clarificame, por favor, el dos de copas y la carta del éxito. No, acá vamos a plantear la cuestión porque ya vimos lo que estás haciendo, los problemas que tienes. O eres tú o es una lectura fejo, pero yo quiero saber el dos de copas. Ay, otros cinco de copas. Parece que, por más que lo intento, es como que no te entiendes, ¿sí? Es como que ahí estás mirando con mucha nostalgia, pero mira, acá tengo una rosita roja. Hay esperanza, hay esperanza. Hay un dos de copas que tiene esperanza, pero tú no lo sientes. Tú sientes como que ese... Y sí, la cuestión viene lento con ese caballero de pentáculo, ¿sí? Ay, Jesús. Me niego. Yo quiero saber cómo ayudar a mi ser divino. Si no estás en esta energía, por favor, suelta. Busca otra lectura. No te olvides que te dejo lecturas ahora en el canal Tarot Misterios. Tarot Misterios Medium, ¿sí? Que lo hago de frente. A veces lo hago y a veces subo otros videos de antiguos. Por eso son lecturas antemporales. Pero búscalo porque sin duda vas a encontrar respuestas para tus preguntas. Bueno, la primera que me dice acá, que hay una persona que ama mucho, pero que está dando la espalda, que dejes que las cosas fluyan. A mí en lo personal como que no me gusta mucho que esperar a que las cosas fluyan. Yo soy una persona que va y lo dice. Lo dice y lo dice y lo busca. La gratitud. No, clarifícame el dos de copas porque es un amor que termina con éxito. ¿Por qué le das la espalda, ser divino? ¿Por qué? O es esa persona que te da la espalda. Clarifícame. Ya voy a preguntar. Ya voy a preguntar. ¿Qué siente la persona de interés de mi ser divino? Ahora cambiamos la pregunta, ¿eh? ¿Diálogo interno? Te dije. El perdón y la fuerza. La fuerza. Esta persona, yo pregunté, ¿qué siente? Esta persona te ama con toda su fuerza. Literal. Te ama. Estás en tu diálogo interno. O sea, estás en su pensamiento. Carta 22. Nuevamente, carta de las almas gemelas. Y necesita tu perdón. No tengo más que decir. Necesita tu perdón. Esta persona sí o sí busca tu perdón. Se merece el amor. Jesucristo. Se merece el amor. Es digno de ser amado. Tú eres digno de ser amado. Esa persona es digna de ser amada. Deja de comparar el pasado con el presente y con el futuro. Tú eres una gran maestra. Sea lo que sea que estás haciendo. Deja de autobocoitearte. Y deja de no creer en tus posibilidades. Aquí hay alguien que da vuelta a la espalda. De repente se mira para adelante. Pero siente que esto, que es lo que llega para ti, es como que imposible. Y déjame decirte que no lo es. Es un milagro. Sí, es un milagro. Pero los milagros existen. Clarifícame la carta del 6, del oécito. ¿Cómo es que viene ese milagro? Háblame bien ahí, claro, del oriente. Porque si no tenemos problemas, ¿eh? Abra su mente. Y cope codependencia. Primeramente tienes que abrir tu mente. Sí, porque si no abres tu mente, este milagro no sucede. Y la codependencia, la dependencia afecta tu vida amorosa. La dependencia, en este caso, es a las historias antiguas. A lo que sucedió en ese diálogo conflictivo que tienes tú misma contigo misma. Contigo mismo. Y ese diálogo, esa comparación de pasado con el presente. Con el futuro. También es codependencia de la no aceptación de lo que eres. Y nuevamente el caballero de pentáculos. Que habla de una situación que no avanza. El caballo de pentáculo está parado. Pero tiene éxito. Pero está parado. O sea, eres un maestro en lo que quieres ser. Pero estás parado. Es como el colgado. Más o menos lo mismo. Quiero saber qué debe aprender mi ser divino. Uf. Bueno. Debes aprender, caballero de copas, a amar con todas tus fuerzas. Y nada más. O sea, sé que a veces es duro, pero debes amar con todas tus fuerzas. Ok. Un consejo de los ángeles, por favor. Un consejo de los ángeles. Otro. Ok. Me dice que ya está acá. Muy bien. Me decía que era la primera. Yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar. Vuela. Suéltate. Hoy te doy un don del cielo. Una nueva energía. Para vivir con plenitud. Recibe. Guau. Despreocupación y alegría. Guau. Luz y fuerza divina. Ya te había dicho que necesitabas mucha fuerza para vivir con esa situación de maestro que eres. Eres maestro de la alquimia. Eres un maestro. Y tienes un gran conflicto de no aceptar eso en tu vida. Si es así, escríbeme. Ahora sí. Namasté.